Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Dos años exactamente, más tarde al fin vuelve este Pokémon La mayor maldición que tengo con los Pokémon legendarios Ya que es el único legendario de todo el juego, de todo el juego Que me falta por tener Shiny Aquí lo vais a estar viendo, tengo el Shiny del forma Totem Pero del forma Avatar por aquí veis que no tengo el Shiny Vale, sí que tengo el 100%, por aquí lo estáis viendo, 1911 por cierto, por si os interesa Vale, y está atrapado pues en el mismo mes, vale, marzo, pero de hace dos años Creo que es de los legendarios, por decir, el legendario que más ha tardado en volver de todos O sea, es espectacular lo que ha tardado en volver, o sea, de verdad, espectacular Y bueno, mi maldición, dos años después ha llegado el momento de romperla Vamos a hacer raids en esta mañanita Y vamos a ver si al fin consigo tener todos los legendarios Shinies del juego Vamos allá En 15 segundos empieza mi primera raid de Tornados Gracias a todos los que se han venido conmigo a esta raid La revancha contra Tornados forma Avatar Al fin puedo darle, al fin puedo intentar revertir lo que llevo tantos años esperando Revertir el único legendario, como ya he dicho y voy a repetir muchas veces Que me faltan Shiny Obviamente tengo buenos Pokémon, la verdad, para ganar a volador Ganar a volador es muy sencillo Le puedes ganar con un montón de cosas Con eléctrico, con roca, con hielo, etcétera, etcétera Está bastante bien Y además hay una Mega en particular que va muy bien Porque es roca, como es este Mega Aerodáctil Entonces le ganas con el roca Pero también es volador, con lo cual te llevas caramelos XL extra O intentas llevarte más también de Tornados cuando lo caturas Así que el Aerodáctil es la mejor Mega sin lugar a dudas Porque le hace súper eficaz por el lado roca Y también te llevas los beneficios de la Mega Al compartir el tipo con el Pokémon al cual estás derrotando Somos seis personas y está cayendo muy, muy rápido Ya veis que es muy sencillo No es como el primigenio de Grubon y Kyogre Sobre todo Kyogre Después del Kyogre ya todo es fácil, ¿no? Todo es sencillo Sí que es verdad que aguanta un poquito más que, por ejemplo, el... Yo qué sé, que el Rayquaza porque tenía doble debilidad Pero vaya, es bastante sencillito de tirar Pero aquí me da igual si sale bueno o malo Creo recordaros, lo tengo que enseñar Pero creo que ya tengo el 100%, ¿vale? Entonces lo único que quiero es el Shiny ¿Qué es lo único que no tengo? Lo único que no tengo, me lo han ofrecido durante estos años Mucha gente de darme el Tornadus Pero no, no, no lo tengo que conseguir yo Lo tengo que conseguir yo Es la espinita que tengo clavada Y me la quiero sacar en el día de hoy En este vídeo me saco yo esta espinita Sí o sí, caramelo raro XL Maravilloso, la verdad Se me está genial que tienen caramelo raro XL Y vamos a ver qué tal nos sale, ¿no? Tres Dos Uno Tres años más tarde Primer Tornados No va a ser Shiny Obviamente el primer Tornado No va a haber tanta suerte, ¿vale? No va a haber tanta suerte Sobre todo si tenemos en cuenta que las últimas rides que hice fueron Rayquazas Y las últimas cuatro, cinco, uno me salió Shiny, ¿vale? Entonces va a costar un poco probablemente sacar el Tornado Shiny No pasa nada Yo lo voy a buscar, cueste lo que cueste Vamos a hacer bastante rides en esta mañanita Al menos las que salgan Porque si salen pocas no puedo inventármelas Y luego tenemos la merienda esta tarde en directo Así que hoy, hoy es el día, hoy sale Vamos a la próxima ride He venido a por otro Tornadus Y me ha recibido Un Vaporeon de 2400 Bueno, está bien Está bien, la verdad, siempre mola Siempre me recuerda a los inicios Literalmente inicios, inicios de Pokémon GO En 2016, en el verano Que la gente se volvía loca Por pillar el Vaporeon Porque era de lo más roto que existía en el juego Así que, bueno, me recuerda siempre a eso Pero vamos a lo que vamos Vamos al Tornadus A lo que nos interesa en este vídeo A por la maldición del Shiny A romperla Segundo Tornadus He mirado y solo hay tres rides Solo tenemos tres oportunidades de sacarlo Ya no hay más en toda la zona donde vivo Así que Todavía nos queda una oportunidad más Seamos positivos Pero solo queda una oportunidad más Si somos negativos Así que Ojalá salga ahora y nos lo quitemos de encima Tres Dos Uno Tornadus Nada No va a ser Shiny Oye, bastante decente este Tornadus Mil ochocientos noventa y ocho Viendo Con mi cien por cien Mil novecientos once Eh ¿Cuál es el cien? Pues este es bastante bueno Así que Calmémonos Vamos a ver si lo atrapamos Pero bueno Teniendo ya el cien Realmente sacar un noventa y tres Un noventa y seis Me da un poquito igual No es un Pokémon del que digas No, es que quiero seis Porque es el mejor atacante de no sé qué No es como Kiogre, ¿no? Que dices, no Es que me voy a subir seis Kiogres No, no Tornadus Si te subes uno Y dale gracias Porque yo creo que no voy a subir ni siquiera Ese cien por cien nunca Pero bueno Lo que hablábamos Dos años después Vamos a por la tercera oportunidad Diremos a una ride más La única que queda ya A ver si hay Más suerte en la próxima Vamos para allá Pues aquí estamos En la última Última incursión De esta mañana Si no sale Shiny Bueno, si sale Shiny También realmente Haremos la merienda legendaria Para que todo el mundo Pueda intentar sacar el Shiny Si no lo tiene Porque seguro que hay mucha gente Que ha empezado en los últimos dos años Y no tiene este Pokémon Así que seguro que le apetece hacerlo Para intentar registrar el Shiny Para la Shiny Dex Como yo Que no lo tengo todavía Vamos a ver a cuánto baja el Tornadus Molaría que saliera ese cien por cien, ¿no? No va a ser cien Mil ochocientos cuarenta nueve Bastante malito Pero ya os digo Me da igual Solo quiero el Shiny Maldición de dos años Maldición de dos añitos Dos pocochos Que me ha dado bastante bien Y vamos a ver Si hay suerte Por favor Que haya suerte Tres Estoy muy tenso Dos años de espera Dos Uno Deja un like al vídeo Por favor Para darme suerte Deja un like al vídeo Por favor No le has dado a like todavía ¿Qué estás esperando? No estás suscrito a este canal Que es gratis ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Vamos a darle ahora sí Tres Dos Una Ahora sí le damos Tornadus Enorme Tornadus XXL Pero de Shiny Nada de nada De Shiny Nada de nada Me da igual Que sea XL Sinceramente Me da igual Yo quiero mi Shiny Oye Deja de atacarme ¿No? Yo solo quiero mi Shiny Por favor Bueno La maldición Sigue estando Así que Vente esta tarde A la merienda legendaria A las 6 de la tarde Hora de España Para ver si conseguimos Remediar esto Bueno Me he venido al lago A ver si estaban mis amigos Los patitos Para terminar de buena manera El vídeo Pero la verdad es que están Un poquito desperdigados Están un poquito lejos Pero bueno Hay una cosa que ha salido nueva Desde el día de hoy Desde el día 1 Y es esa investigación especial Del guardarropa de Guilo ¿Vale? Por aquí os voy a poner La infografía de Miko Y bueno Bastante Bueno Bastante curioso Pero realmente Ahora os diré Una cosa Y entenderéis Que realmente es barato Pero bueno Vamos a verlo Tenemos una investigación especial Que vale 5 dólares O lo respectivo En las monedas de tu país En España Imagino que valda 6 euros Porque suele ser así ¿Vale? Y te viene Atención aquí Depende de si capturas Hasta 50 Pokémon Si transfieres 30 Te dan las gafitas Del profesor Willow Los guantes El pantalón La chaqueta Y las botas Más caramelos Que eso es un poco indiferente De Meltan Y te dan El Melmetal Con el ataque Legacy doble rueda Creo que se llamaba De tipo acero ¿Vale? Un poquito de experiencia Y un poquito de polvo estelar Pero aquí Hay dos cosas interesantes Uno El Melmetal Con el ataque Legacy ¿Vale? Que además Creo que te puede salir Por debajo de 1500 Para Liga Super Pero no Lo puedes conseguir Igualmente un Meltan bajito O sea realmente Es un poco indiferente Pero vamos a la ropa Estás diciendo David ¿En serio me hacen pagar 5 dólares Una investigación Estos de Niantic Que careros No sé qué Vale pero ponte ahora Que esta ropa Estuviese dentro del juego Por pokémonedas ¿Cuánto valdría Cada prenda? Pongamos las gafas 150 pokémonedas Pongamos los guantes 100 monedas Pongamos los pantalones 200-300 monedas Pongamos la chaqueta 400-500 pokémonedas Pongamos las botas ¿Os estáis dando cuenta Que realmente En pokémonedas Si las compráramos Con dinero Pero nos costaría mejor 10 euros la ropa Que no estoy defendiendo A Niantic Si os parece mal Os parece mal No hay ningún problema Pero si quisieras Comprarte este traje Porque te hace ilusión Realmente te saldría Más caro Con las pokémonedas Que como lo han puesto En esta investigación Si te pones a pensar Suele ser muy caro La ropa que suele haber En el juego Así que además Te ponen el Melmetal Con ataque legacy Con lo cual No me parece mal del todo No te están obligando a nada No te estás llevando Nada hiper mega roto Y si quieres lo pagas Si no quieres no lo pagas Y ya está No cambia nada tu juego Y así el juego Pues se costea No me parece mal Estas investigaciones Siempre y cuando No haya un singular shiny Como pasa con el Hirachi Vale que claro Si no Si no tienes el dinero Entonces te pierdes Ese singular shiny En este caso No te estás perdiendo Ningún shiny exclusivo Solo te estás perdiendo La ropa de Willow Están los patos por aquí Y hablando de Hirachi shiny Tenéis un sorteo En mi Twitter Y en mi Instagram De Hirachi shiny Para que todo el mundo Puedas conseguirlo o no Te puedas llevar Un Hirachi shiny Esa investigación especial Así que ir a mi Twitter Ir a mi Instagram Vale David Petit Go En Twitter David Petit IT De YouTube En Instagram Y podéis participar En el sorteo De un Hirachi shiny Hasta aquí el video de hoy No hemos conseguido El tornado shiny Pero estoy seguro Que esta tarde En la merienda Lo conseguiremos No te pierdas el directo Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!